Hola mis Good Drinks, ¿cómo están? Yo soy Chubo y traigo y estoy muy emocionada de estar otro día más con todos ustedes. Bueno, si se están preguntando por qué veo un poquito como más negrita y como aquí súper roja, no es porque me fue a la playa, no, fue porque fui a un evento de coches, de hecho vloggué, si quieren ver el video acá abajo pongan mis comentarios para subirlo, espero que haya quedado bien. Y pues por eso estoy negrita. Es un video diferente, voy a tratar de hablar muy 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 rápido para que se esté rápido porque es una historia un poco larga. Y es mi explicación de por qué no subí video el jueves. Me estafaron. Bueno, me quise poner a trabajar porque no tengo un trabajo y estuve buscando en internet trabajos y encontré un trabajo que decía que pagaba $1.500 a la semana, horarios flexibles, puede ser en la mañana, tarde o noche, yo escogí el horario, o sea, ganaba comisiones de recepcionista, de reclutamiento de personal, me iban a dar capacitación y dije, pues no, o sea, está bien. Mandé un correo yo y ellos me regresaron el correo indicándome que me tenían que presentar para una entrevista de trabajo con mi currículum. Bueno, pues yo llegué súper súper contenta a mi nuevo posible trabajo y di mi currículum, jamás lo revisaron, pero pues la chava que me entrevistó me dio con una actitud buena, entonces que pues me iba a dar la capacitación que viniera el día siguiente para la capacitación. Al día siguiente yo estaba con muchos muchos ánimos, me presentó a la capacitación famosa esta. Había como 40 personas, nos pusieron en una sala fea con un pintarrón al fondo, sillas de plástico, éramos como 40 personas y nos empezó a hacer una plática, llegó un tipo y nos empezó a decir que lo íbamos a odiar, pero que esto era un reclutamiento personal y era un filtro, entonces iba a sacar a los que, a las personas que a él no le gustaran las iba a sacar de la sala porque pues no tenía la actitud. Dije, oh my god, bueno, total, a mí nunca me sacó, pero mucha gente sí la sacó, fue demasiado grosero con esas personas que sacó de la sala y pues al final nos dijeron que pues nos vieron con una actitud pues buena, positiva, pero que nos iban a hacer un como test y si pasábamos el test, podíamos pasar a la siguiente capacitación que era de 5 días. Total, nos hicieron el test, yo pasé el test, entonces me dieron un papelito donde me indicaban que podía entrar a la siguiente capacitación. La capacitación fue de sábado a miércoles, de 8.45 a 3 de la tarde, sí, cuando digo sábado a miércoles también fue domingo, me hicieron el domingo y perder 6 horas de mi tiempo ahí sentada, no podíamos ir al baño, no podíamos hablar por teléfono, no podíamos venir a la hora, o sea, era como una cárcel ahí horrible, un calor inmenso, no, o sea, fatal. Supuestamente primero había dos puestos que tú podías obtener, el de máster que ganaba más y el de colaborador que ganaba menos. Tú siendo máster supuestamente ibas a tener dos colaboradores de los cuales ibas a obtener dinero porque era un sistema de negocios, de esto se trataba. En esta empresa supuestamente no ofrecían empleo, no ofrecían trabajo, no salarios, o sea, esto era un sistema de negocios donde tenían dos giros comerciales, uno era donde ellos daban capacitaciones y seminarios a otras empresas y sus trabajadores y el otro era las ventas donde vendían cosméticos y perfumes. También nos ofrecieron una carrera ejecutiva, la cual la podías hacer en 8 meses mientras tú trabajabas en esa empresa y supuestamente estaba certificada por la Secretaría del Trabajo. Para esta carrera ejecutiva que les estoy mencionando, supuestamente cuando entrabas a estudiarla tenías que hacer un traje beige, después un traje café, luego un traje gris, luego un traje azul marino y luego un traje negro, porque supuestamente cuando ya eres de traje negro, o sea, es como que eres el master, eres el puff de acá y pues no cualquiera usa traje negro, según ellos. Al tercer día nos hablaron de los requisitos que necesitábamos para firmar el contrato. Era pues una presentación, era los documentos y una prueba. Y esta famosa prueba que nos pidieron que hiciéramos era vender 15 fragancias de su famosa marca comercial que ellos manejaban. Aparte de la prueba, nos comentaron que los beneficios que ellos nos daban era que teníamos un contrato mercantil. Dije, mercantil, o sea, si es un trabajo, ¿por qué tiene que ser mercantil? Se me hizo un poco extraño, pero pues, como jamás he firmado un contrato, dije, pues vamos, a mi familia no está tan tan mal. También nos mencionaron que el contrato era por tiempo indefinido, o sea, no te podían correr, tú decías hasta qué tiempo estar ahí. Y era heredable, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, si ya no quisiera trabajar en esa empresa, pero que quisiera que alguien siguiera en mi puesto, le abra a esa persona y se queda con mi puesto. No tiene que pasar por otra capacitación como yo la estaba pasando. Bueno, y para continuar con la meta de las 15 fragancias que tenemos que vender, cada fragancia costaba 600 pesos, por lo que si lo multiplicamos, 600 por 15 nos da 9 mil pesos. La verdad, yo no trabajo, solo estudio y no tengo esa cantidad de dinero para mí, o sea, yo no tengo, yo no genero esa cantidad de dinero. Pero supuestamente ellos tan buena onda nos dijeron, ¿saben qué? Hablamos con el jefe y ya no van a hacer 15 fragancias, solo tiene que vender 6 fragancias, entonces multiplica 600, por 6 te da 3.600. Aún así dije, ¿de dónde voy a sacar 3.600 de un día para otro? Total, logré conseguir 3.200. Y sí, Chío la tonta dio 3.200 pesos a esa empresa chava. Nos pidieron que hiciéramos una lista de la gente que conocíamos, de todas las personas que conocíamos, y que todas ellas eran una posibilidad de pedirles dinero prestado. Y ahí veo yo, yo de tonta, haciendo mi lista y diciendo, no, pues sí, sí le puedo ir prestado tal y a tal y a tal, ¿saben? Y espérense, nos dijeron, ahí se van a dar cuenta quiénes son sus verdaderos amigos. Si les prestan dinero, son tus amigos. Si no te prestan dinero, no son tus amigos. Y yo dije, no, pues sí es cierto, o sea, yo soy ya creyendo lo que me decían esas personas. Ah, y espérense, también nos dijeron que si no logramos conseguir el dinero va a ser prestaciones, lo podemos conseguir empeñando nuestras cosas. Así de fácil, o sea, es como, neta, pero yo seguía, yo seguía empobada pensando que esto iba a funcionar. Le pedí por ejemplo para 2.000 pesos, yo tenía 1.200 y junté 3.200 pesos de un día para otro. Pero para esto, nos súper prometieron que en dos semanas íbamos a recuperar todo el dinero que lleváramos nosotros porque era una inversión. Ya que ellos tenían cosmetólogas que vendían sus productos, sus fragancias y cremas para la cara y esas cosas. Entonces ya nosotros al adquirir esas fragancias y esas cremas se las íbamos a las cosmetólogas y ellas las iban a vender por nosotros. Dije, pues no, si ellos los venden por nosotros, pues está bien porque la verdad a mí eso de vender cosas no se me da. Pues ya di los 3.200 para firmar mi tonto contrato mercantil. Nos hicieron la prueba de algunos productos. Nos enseñaron las cremas en unos empaques súper, súper chapas. O sea, se veían horribles los empaques. Nos hicieron muestra de algunas fragancias que ellos les llaman de una marca reconocida. Esa marca jamás la había visto. Fue horrible. Neta, está mejor abono. Ay, espérense. Todavía los cínicos nos dicen. Hay dos presentaciones. Una es en plástico, la que nos enseñaron. Y la otra es en vidrio. Bueno, cristal. Pero la de cristal es para gente que tiene más dinero. Es como de, güey, ¿neta? O sea, pero chío, chío, tonta. Seguía ahí embobada de que eso iba a funcionar. Y todavía los muy, los muy cínicos nos dijeron que nos pasaban el RFC de la empresa para que fuéramos a las oficinas de gobierno o no sé qué oficinas nos mandaron para checar el RFC y que viéramos que es una empresa cera. Dije, pues sí, no, no mienten. Yo les creo todavía, güey, te tonta creerles. No fui, pero pues dije, si no lo pasan es porque es verdad y no está jugando con nosotros. Bueno, y con todo esto, mucha, mucha, mucha gente empezó a dejar de ir. Sin contar a la que los muy groseros sacaban de la sala. Ya les comenté que di los 3200, que firmé mi contrato y me pasaron a una sala con otro señor para que me dieran una plática de cómo voy a recuperar mi dinero. O sea, mi inversión para las fragancias. O sea, me habían dicho que las cosmetólogas iban a vender mis fragancias a las que yo había comprado para yo tener una ganancia. Ahora sí sé que no. Para que las cosmetólogas las vendan mis fragancias, yo tenía que hacer una reunión de muchas tipas y pagarles un banquete del cual costaba 500 pesos, pagarles el taxi a las cosmetólogas porque no tienen coche. O sea, no estoy criticando eso, pero era como que era ya todo para mí. Primero me dicen que voy a ganar y luego resulta que estoy perdiendo dinero. Es como, güey, primero nos dicen una cosa y nos están engañando. ¿Qué onda? Yo tal vez le dije, no, entonces digo, entonces ¿cómo puedo recuperar mi dinero? ¿Saben con qué tontería me salieron? ¿Con que hiciera rifas? ¿Con que hiciera rifas con el padre? O sea, que fuera yo con el padre, hacer un acuerdo con él y que se queda la mitad y yo me quedo la otra mitad. Y que también que hiciera tandas para recuperar mi inversión. Es como, oh my God, primero me dices que tienes cosmetólogas súper preparadas para vender mis productos y de la nada me dices que ya no, que eso no funciona, ¿por qué voy a perder dinero? Te los juro que no tengo nada en contra de eso, pero a mí me habían dicho una cosa diferente y luego que llegan y me engañan, es como, no sé, estoy muy frustrada, se los juro. Como ya he firmado mi contrato y ya estaba trabajando ahí, resulta que nos empezaron a dar otra capacitación para ya reclutar personas. El reclutamiento de personal para ellos era hacer propaganda para su empresa fantasma, repartir volantes, poner anuncios en los periódicos, poner anuncios en las páginas de internet y dicen pesos para mi propaganda, los cuales no me regresaron, pero se los regalo, o sea, no importa, no lo necesito. Yo pensé que iba a ser diferente porque, no sé, me van a ayudar como de verdad a capacitar personal, a reclutarlo y todo ese tipo de cosas. Cuando nada que ver me ponen a repartir volantes y a poner propaganda en el periódico, es como, oh my God. Bueno, y ese mismo día también nos empezaron a decir las reglas para poner un anuncio en internet o en el periódico. Se los juro, aquí las tengo, o sea, las anoté todas para que vean que no es mentira. Y bueno, se supone que tenemos prohibido publicar el nombre de la empresa, prohibido publicar el logo de la empresa, prohibido publicar la lección de la empresa, prohibido publicar en redes sociales, o sea, Facebook, Twitter, Instagram, o sea, nada de eso puedo publicar la empresa. Prohibido publicar imágenes personales, prohibido publicar palabras como empleo, salario, sueldo, prestaciones, prohibido publicar sin previa autorización. Y también nos dijeron que cuando pusiéramos el anuncio, teníamos que utilizar una clave. La clave era otro nombre de eso, no podíamos usar mi nombre, o sea, no puedo usar Chío o Rocío, no podía usar eso, no me tenía que poner como licenciada Marina o licenciada Juana o algo así. No podía tampoco dar el número de la empresa, tenía que utilizar mi número personal para darlo y que de ahí me marcaran. Oh my God, dije, algo ya no está bien aquí, ¿sabes? Y cabe mencionar que la capacitación por la cual pasé estos cinco días, nos super, super, super dijeron y nos así como que nos metieron a la cabeza que esa super capacitación personalizada que nos dieron tiene un costo de $17,000 pesos por persona. Entonces corrí y le conté a quien más confianza le tuve. No se crean, la verdad sí, le conté a mis papás. Me dieron la regañada de mi vida, pues la verdad sí me lo merecía, pero me apoyaron. Se me acabó la batería, entonces tuve que parar un poquito mi enojo, pero yo me relajé un poquito, eso es bueno. Bueno, en total me puse a investigar sobre esa empresa que se llama FISE que significa formación integral en servicios empresariales y no encontré absolutamente nada. FISE encontré que es una carrera como de bicicletas o algo así por los Estados Unidos, eso se llamaba el evento, pero así como que una empresa que se llama así no hay, no existe. No hay página en Facebook, no tienen cuenta en Twitter, no hay página en Internet, o sea, no hay absolutamente nada de registro de ellos. Está como bien extraño, entonces eso me empezó como a darles un mito de que algo no estaba mal. Me acordé que les pasaron el RFC de la empresa para que no dudáramos. Lo busqué y no existe. Le pedí a alguien que me diera buscarlo porque pues me dije, igual y no lo sé buscar o igual y no sé, algo está mal en mí, no sé. Busqué el RFC y sí lo encontró, pero el RFC es de un Cebetis de Morelia. Solo cambian las últimas tres letras. Oh my God, entonces qué onda con tu empresa, existe o no existe. Bueno, me puse a buscar la marca de cosméticos que ellos manejan que se llama Yashri o Yashni, Yashni, algo así, una marca toda chafa. Y sí encontré una página, un canal en YouTube donde solamente tienen un video. El video tiene como 4 mil reproducciones, es donde pasan todos los productos que ellos tienen. Espero que creen, tiene más dislikes que likes y los comentarios son puros comentarios negativos, donde le dicen que los estafaron. Aquí, exactamente aquí les dejo el link para que le den click y chequen y ven que no les miento, chequen el video y chequen los comentarios de su hermosísima marca. Oh, y también encontré otra publicación en Facebook del 2014, de esa misma marca de productos en una empresa que se llama UAN, que significa Unión de Asesores de Negocios. Donde es un señor que publica que exactamente le dijeron lo mismo que a mí en el 2014 y le hicieron vender los productos que me están haciendo vender a mí. Bueno, que me iban a hacer vender a mí. Dije, no, eso está mal. Y me va a preguntar qué queda una con ese dinero, que porque si estoy pidiendo trabajo, me está pidiendo dinero para trabajar. Eso es súper ilógico. Pues él siguió considerada el sistema de negocios, sistema de negocios. Y que yo supuestamente al dar los 3,600 estaba adquiriendo una franquicia. No te pases, con 3,600 no compras una franquicia. Neta, pero yo estaba tan, tan cegada, tan, no sé, no sé, se me fue la onda, me la pone el cerebro, yo no sé. Y yo creí en eso y pues ya total, mi mamá habló y dijo, no sabes que yo quiero dinero, no sé qué más. Quiero la información de mi hija, quiero todas las copias de los documentos que les dio, que o sea, quiero todo de mi hija, no quiero nada que se quede de mi hija. Y total, dijeron, sí, pero se los damos este lunes, porque eso fue un jueves. Llegó el lunes, voy otra vez a pedir que me diera mi dinero, mis papeles. Entro con un señor que jamás en la vida había visto súper grosero, súper, sí, que es el súper interesante, es como de, o importa, es como, güey, no mames, o sea, bueno, es el súper interesante, jamás me dio su nombre. Y me hizo firmar un cuaderno más viejo que nada, donde yo ponía, yo, mi nombre conocía, bla, 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 bla. Me deslindo de esta empresa al entregarme mi dinero, que son no sé qué tanto. Y dije, no voy a poner eso, porque me dijeron que yo estaba teniendo una franquicia, entonces puse, yo, Rocío, bla, 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 bla. Me deslindo de esta empresa porque no quise comprar la franquicia. O algo así puse, cuando tú vas a renunciar a un trabajo, te hacen una carta, o no sé, es como un papel bien, una hoja de máquina, a computadora donde tú firmas y no sé qué más, y te entregan tu contrato o lo rompen, no sé. Y ahí no, fue en un cuaderno con pluma azul, es como, güey, o sea, ¿qué? ¿Qué formalidad, qué seriedad le dan a esa empresa? Obviamente esa empresa es fantasma, la gente les pide dinero, o sea, en este ratito que estuve ahí, llegaron de verdad como 50 chavos. No les miento, llegaron como 50 chavos a lo mismo que yo iba a pedir trabajo. Y es como, güey, de ahí la gente se va pidiendo dinero y se van ganando ellos, o sea, solo ganan los grandes. Ni madre es que sí su sistema de negocios ahí, o sea, son empresas fantasmas. Y van a decir, ¿por qué les cuento todo, todo este rollo? Primero, es porque si van a pedir trabajo, si quieres trabajar, de verdad, busca un trabajo bien, si te ocultan el nombre de la empresa, igual está bien el anuncio, pues igual se los pasas. Vas a la empresa, preguntas por el nombre, investigas si existe, si no existe, ni vayas porque te van a pedir dinero. Bueno, para empezar, si quieres trabajo, no te van a pedir dinero. No des nada, absolutamente nada de dinero. No eso de sistema de negocios, no, de verdad, no. No, porque ellos se van a quedar con tu dinero, o sea, me hicieron comprar algo que yo no quise. O sea, algo que no, neta, o sea, neta se los cuento, porque me vieron la cara, o sea, jugaron con mi tiempo, me hicieron perder mi tiempo, di mi dinero, ya me lo revisaron, te quedaron con 100 pesos que, está bien, no hay problema, se los regalo, los necesitan. Este, o sea, no quiero que les pase lo mismo que me pasó a mí. Por eso era largo, les dije, chido, qué tonta, cómo creíste eso, no sé qué más, desde un principio, es súper obvio. Pero imagínense, yo caí, mucha gente más va a caer, y mucha gente que estuve viendo que estuvo cayendo, y que se quedó en la entrevista, y estaban en las prácticas, y en los congresos, eso es como, oh my God, entonces, para evitar eso, por favor, ayúdenme a compartirlo, me harían muy feliz, porque así me ayudarán a ayudar a más gente, porque es lo que quiero hacer, evitar que les pase eso que me pasó. En fin, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, 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 si les gustó, denle deditos, feliz de arriba, suscríbanse, compártanlo, y si te ha pasado algo aquí a mí, por favor, coméntamelo, si no, y quieres ver a alguien, compártanlo, de verdad, ayúdenme a compartirlo. Ya sabes, cada jueves, ya va a haber video, discúlpenme, el jueves pasado no lo subí, pero ya les expliqué la súper historia de por qué, pero este jueves sí hay video. Y también les quiero recomendar el canal de Chilenito TV, ¿saben? Es mi amigo chilenito, bueno, de Chile, ya saben, para que vayan a verlo, y visiten el canal, está muy, muy padre. Y ya saben, si quieres estar más cerquita de mí, acá yo te dejo todas mis redes sociales, mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram y mi Snapchat, para que estemos en contacto. Y solamente dejo mi código de Uber, para que lo utilicen y tengan el viaje por 150 pesos. Y también les quiero mandar un saludo a... Les mando un beso enorme, 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 un abrazo súper, súper sexy. Y tú que eres detrás de la pantalla, muchas gracias por mis videos. Te mando también otro beso gigante, gigante, gigante. Los amo. Bye.